¡Hola! ¿Cómo están? Espero les estén pasando padrísimo. Ya es mitad de semana. ¡Ánimo! Échenle muchas ganas. Hoy les tengo un look súper coqueto. Está sexy, pero también está flojito. Así que se vale. A mí no me gusta que la parte de arriba, la de abajo y todo sea embarrado. O que sea algo cortito, ponerme así el super escote. No. Siempre busco un equilibrio para seguir conservando lo elegante del look y no caer como en lo vulgar o en lo corriente o en enseñar demasiado. En este caso es una sudadera vestido, así le digo, porque es sudadera, pero tiene un holán en la parte de abajo que hace que se vea súper coqueto, de princesa. Pero eso sí, está cortito. Está cortito. Entonces me lo quise poner con unas botas. Son como más toscas. Y tienen por ahí como colorcito y monogram. La verdad es que están muy lindas. Y la bolsa va a combinar también con el estampado de las botas. Le voy a agregar un toque de color claro para que no sea demasiado oscuro. Y también, sobre todo, para darle vida, juventud. Sé que muchas de las que me siguen les encantan como los colores y no les gustan los looks totales así como negros y oscuros. Entonces siento que este tiene muy, muy buen toque de color y lo van a ver ahora en la selección del día. Vamos a comenzar con este look súper coqueto. Esta es la prenda estrella. Yo le digo sudadera vestido porque la verdad es una sudadera, pero tiene estos solanes en la parte de abajo que hacen que sea un mini vestido súper coqueto. También se ve muy lindo con mallas debajo o con leggings debajo porque sí es cortito, sí es cortito coqueto. Me gusta el detalle de las mangas que tienen como esta abertura. Es ideal para usar también con sus pants si se van a ir como de viaje para el aeropuerto o así porque es flojita pero tiene su lado femenino. Unas botas estilo vaquero. Me encantan. Me gusta el tacón ancho porque puedes caminar todo el día. Además, el corte va como sobre la pantorrilla. No están tan altas. Para las que son bajitas son una opción ideal. Tú puedes escoger el monogram de tu marca favorita o si las quieres las típicas negras o cafés que también combinan con todo. La bolsa también tiene el mismo monogram que las bolsas. Me gusta hacer ese matchy-matchy pero tiene también mi color favorito. Luego no me gustan los looks muy oscuros. Entonces les pongo toquecitos de pastel o de color. En este caso me gusta porque es de las que te pones así tipo crossbody y tienes manos libres. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve todo puesto. Espero que les haya gustado para que luzcan piernita, para que opten por las botas estilo vaquero. Y bueno, ya saben que aquí es inspiración para ustedes. Es lo que me gusta a mí vestir. Y si quieren ver más looks, los pueden ver en mi Instagram. Síganme también por ahí. Les mando muchos besos. Chao. Chau. 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 Chau.